Bienvenidos al noveno episodio de Carpa Podcast. En este caso estamos con Mr. Marquinos. Muchas gracias por asistir. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Un placer. El placer es mío, como digo, antes de empezar esto. Estoy nervioso, tío. Muchas gracias por invitarme y valoro mucho que hay pensado en mí para esto. Gracias a ti, Marcos. La verdad que nos hace muchísima ilusión poder tenerte a ti porque yo, sobre todo, David, un poquito menos. Sí, yo estoy menos metido en el motivo. Pero yo, sobre todo, soy seguidor tuyo de hace ya bastante tiempo y me hace muchísima ilusión poder tenerte aquí, hablar de temas. Sobre todo que, Marcos, eres un tío que no te cortas un pelo, que hablas las cosas claras y eso a la gente yo creo que le gusta mucho, ¿no? O sea, que vamos a dar caña un poquito al podcast. Vamos a lo que queráis. Vamos a empezar de momento un poco flojito, Marcos, para que la gente que no te conozca, la poca gente que no sepa quién eres, le hagas una pequeña presentación. Marcos, ¿quién eres y a qué te dedicas un poquillo? Bueno, pues a día de hoy me dedico al sector del fitness, ¿no? Lo que se ha puesto de moda en estos últimos años y que va avanzando y cada vez más y más y más. Y soy entrenador personal y soy técnico superior en nutrición y dietética. Y me dedico, pues básicamente, al entrenamiento online, en este caso. Subo contenido también en redes sociales y, de hecho, mis inicios empezaron así. Empezaron subiendo vídeos a YouTube, de YouTube pasé a Instagram y, hasta el día de hoy, básicamente lo que me dedico a nivel laboral de hoy es eso, al entrenamiento. Hablando un poquito, Marcos, de tus inicios y demás, de esto que nos estabas contando, ¿cómo empiezas un poco a darte más a conocer en esta industria, sobre todo, del fitness y tal? Pues mira, es buena pregunta porque hoy en día, tío, muchos chavales me preguntan oye, ¿cómo hago para conseguir un patrocinio? ¿Cómo hago para crecer en Instagram? ¿Cómo hago para crecer? Yo nunca tuve el pensamiento de querer crecer, tío. Simplemente de disfrutar de lo que hacía. Y todo empezó... Pobre Explosive, ¿sabéis quién es? Yo creo que lo conocéis todos. Sí, sí, sí. Hizo un concurso de dominadas, yo me presenté, lo gané. El premio era hacerle una entrevista al ganador más un lote de suplementos y entrenar con David y, a raíz de ahí, tío, pues empecé a subir vídeos porque la gente se metió en mi canal cuando yo subía los vídeos en... En vertical, ¿no? En vertical, exacto, tío, con las franjas negras. Muy cutre, pero de aquello eso muy... Y eso fue lo que me hizo a mí ir subiendo y hasta el día de hoy la gente le caí bien a través de ese vídeo con David. Le dijeron, hostia, comparte esto, lo otro. Y yo decía, ¿y qué comparto? Bueno, pues lo que hago y lo que hacía. Le gustaba a la gente porque al final veían que era un chaval más como ellos, que se levantaba en casa de su madre, hacía su desayuno, sus cosas, iba al gimnasio y yo creo que eso fue lo que a la gente le gustó y, como digo, pues yo en un principio no tenía ni ganas, no tenía un objetivo de quiero crecer como muchos, ¿no? Que creo que lo que hoy en día es lo que a la gente le genera es ansiedad. Sí. El exceso del foco, de ponerlo ya ahí en el futuro. Sí, de que quieren estar a lo mejor ya viviendo de las redes o sí. Que falta un poco de pasión, tal vez, ¿no? Exacto, ya siempre en el momento... Exacto, la pasión, tío. El hacer lo que haces, mostrarlo al mundo. Exacto, claro, exacto. De hecho, no puedes ofrecer algo que le guste al resto si tú no lo disfrutas y lo vives. O al menos no vas a poder ofrecerlo de la máxima calidad posible. ¿Cómo te empezó a ti a apasionar el tema del gimnasio? ¿Por qué dijiste un día me voy a apuntar al gimnasio y empezaste? Pues tío, yo el deporte siempre ha ido de la mano, siempre lo he vivido porque ya de pequeño mi madre como que me lo fomentaba, ¿no? La salud, el deporte y yo empecé a entrenar, porque quería opositar primero a bombero y luego a policía, ¿vale? Y a raíz de ahí hice la transición un día que tenía amigos del gimnasio que les gustaba el fitness, a mí no tanto, no sé ya ni lo que era, y me dijeron, tío, ¿te vienes a ver no el classic? ¿Qué es eso? Me explicaron... La vida fuerte. Exacto. Me explicaron así, una feria, un evento, y yo, ah, regalan cosas, guay. Y yo quería mostrar después, y ahora lo que fuese gratis, tío, fui allí, vi a Ryan Terry, que yo creo que sabéis quién es Ryan Terry vosotros. Yo sí, yo sí sé quién es, sí. Yo no. Vale. Pues, resumen, es un men's physique top, de lo mejor de lo que se ha visto, y lo vi ahí competir, de hecho ahí se hizo profesional, y digo, ostras, eso me mola, esos cuerpos me molan, porque no era el culturismo que veíamos antes, ¿no? De Arnold, de Coleman, sino el típico cuerpo fitness, con bañador, surfero, pero un poco más, un poco más hormonizado. Y a raíz de ahí, tío, ahí digo, hostia, yo eso también quiero. Y ahí se me metió y ahí ya empezaron los objetivos estéticos, en esa transición que ya venía entrenando para las oposiciones, y ahí di el paso, porque justo en ese momento coincidió de que dejé las oposiciones de lado para formarme como entrenador, y en lo que a día de hoy he llegado a tener ahí, inicio todo, y empezó ahí la transición. Fue así. O sea, que empiezas a dar ya un salto de opositor, ya a meterte un poquito más en el mundo del fitness y demás, y imagino que te empiezan a ver buena genética, buenas formas, te empiezas a interesar un poco por este mundo, ¿no? Y fue rodado, porque al final es lo que te digo, a día de hoy ya es algo… Joder, compite hasta la limpiadora del Maxi, tío, es como cualquiera… Ah, entreno, voy a competir. Y era raro, tío, ahí es que te señalaban que eras un bicho raro. De todo el mundo de 2015, que no es hace tanto, pero ha… El mundo va muy rápido. Ha cambiado mucho, sí, las cosas han cambiado muchísimo. Correcto. Y Marcos, para dar así un saltito, que es bastante fuerte ya, pero más o menos, ¿cuándo haces tu primera competición? Porque es bastante rápido, ¿no? Si en 2015 te empiezas a interesar… No, mira, de hecho es que en 2015 competí por primera vez, no sabría decirte si julio o agosto, pero fue en el Barbarian, no sabría decirte, creo que julio, ¿vale? Y realmente decidí competir un año antes. Un año antes yo ya tenía un físico… De hecho, es que… Qué pena que no haya fotos para mostrar, si lo llevas a ver la pregunta, la mostraba, pero yo tenía un físico donde la gente dudaba de si yo era natural o no. Y en ese momento, vamos, juró por lo más sagrado que no, que… Que eran nativo. Pesaba sesenta y pocos kilos en mojado, o sea, sesenta y pico o así. Entonces, ya tenía un buen físico. Lo que tenía que hacer era mejorar ciertos puntos, cambiar el enfoque del entrenamiento y luego ya apretar para esa competición. Pero es que en esa competición realmente salí, si mal no recuerdo, con sesenta y seis, sesenta y siete kilos. Delgadito. Y tuve la suerte de ganar. Sí, sí, sé cuál es esa mítica foto. Con la espada puede ser, ¿no? Correcto. Pero fue un año, fue un año. Un año desde que me planteé el… Quiero hacer esto hasta salir a competir. O sea, que ahí vas natural, tío. Es que… Es que potente, ¿eh? Ahí sí. Y de hecho, tras esa, que fue cuando la gente, ya sabéis, no hay que dejar que las críticas negativas te abrumen y te coman en la cabeza, pero tampoco las positivas, tampoco las comidas de culo. Porque ese es el problema. Porque a mí en ese momento, claro, era un chavalillo. No tienes tampoco una mentalidad forjada en el aspecto de no ser susceptible a ciertos comentarios de estas críticas. Entonces, yo ahí fui un poco forzado y empujado. No voy a decir que directamente lo hice por los demás, pero sí que gran parte del seguir compitiendo y el utilizar sustancias dopantes, química después, fue por ello, ¿no? Por ese boom de todo eso. ¡Ah! ¡Eres el mejor! ¡Vas a ganar a todos! Claro. Eso potenció un poco… Te abrumas. Claro. Entonces, el consejo que va de la mano yo creo que puede ayudar a la gente es ese. Que no permitan que las críticas negativas, que no les afecten de más, pero tampoco las positivas. Claro. Sabéis que piense en la tierra y sensatez y saber sobre todo lo que quiere uno mismo para sí. No lo que le pidan los demás o lo que los demás esperan de ello. Porque es un problema de estar expuesto en las redes sociales. Sí, sí, totalmente. Te puedes ver abrumado tanto por lo bueno como por lo malo y eso te puede dar un buen choque, una hostia, vamos, que flipas. Hablando, Marcos, de esto que has dicho ya, o sea, en 2015 es la primera competición, el Barbarian es en 2015 y cuando, ya que lo has dicho tú, ¿cuándo empiezas a hacer uso un poquito de química? Cuando dices, hostia, me veo con buen físico, ya creo que tengo que dar a este pequeño paso para ser un poquito más profesional. ¿Cuándo haces? En 2016, porque al final hoy la gente va de, no, soy Nati, pero es que Nati se considera ir con orales, ¿sabes? Con sustancias orales. Sí, sí, bueno, ya. Pues empezar a juguetear y tal y salir con ello ya a partir de ese 2016. Ahí empecé a usar alguna cosilla, sobre todo en esas últimas semanas previas a la competición. ¿Para qué? Para buscar ese look que te diferencia, ¿vale? Porque es cierto que la química te permite recuperar antes, te permite rendir más, te permite ganar más masa muscular, ir más allá, pero también una cosa que diferencia es el look que te da, ¿vale? Ese tono, ese bombeo, eso que se busca. Entonces, las semanas previas a la competición ahí empecé a ello. Y luego ya a partir de, a finales de 2016, principios de 2017, ya fue de, vale, vamos a hacer lo que hacen todos, de hacer preparación. Los más profesionales. Exacto, de hacer semanas, de hacer ya los ciclos como tal, ¿no? De hacer una preparación con esto, lo otro. Empezaste, si no me equivoco, Marcos, empezaste a lo mejor con un ciclito muy corto, o algo así de Oxa, puede ser que usaste Oxandrolona al principio. Correcto, o sea, no quiero decir tampoco lo usado no por nada, sino por no, porque la gente, sabéis, ¿no? No quiero. No es hacer apología ni fomentar, pero mejor no, pero sí. Sí, cuando menos información. Lo que has dicho ahora, es una de esas que encima son guays porque te dan eso, ¿no? De hecho, las mujeres también es la que suelen usar por pocos efectos secundarios, porque le viene bien y por ese efecto que da. Correcto. Entonces, ya lo perduraste un poquito en el tiempo, Marcos, y ¿por qué hubo momento en el que ya dejaste la química o dejaste de utilizar estos fármacos? ¿Qué pasa? Mira, te soy sincero, tío, por dos razones. La primera, yo tengo recuerdos ahí de estar inyectándome, ¿vale? Y según estaba poniéndome eso, con la inyección ahí clavada, pensar, tío, no sabes esto que te estás metiendo, está afectando, está condicionando tus órganos, tu salud, no sabes, no sabes realmente lo que va a hacer, ya no ahora, sino en este futuro próximo, ¿no? Y a mí eso me generaba pensamientos negativos, ansiedad, malestar. De hecho, hasta momentos, tío, llegaba a pensar, tío, estás haciendo trampa, ¿no? Trampa. ¿Por qué? Porque en ese momento, no sé si os acreditís vosotros, era cuando se perseguía a todos y se les exigía, ¿te aciglas o no? Como si ahora van a... Sí, sí, sí. Joan, que si te aciglas o no, dilo. Y hasta que no lo digas, no nos vamos a cayer, porque en ese momento era que o lo dices o eres un hijo de la gran... Coño, al igual que este que le gusta la fiesta y cada fin de... Se mete cuatro rayas y lo que pilla, lo dice o no lo dice y es libre, coño, yo mientras no engañe, mientras no escafe, ¿no? Había esa presión. Había esa presión. Entonces, eh... Perdona, dime. No, no, digo que iba a decir que había muchísimos instagramers, influencers y culturistas que básicamente no lo decían. Y yo, por ejemplo, es eso, tío. Yo sabía que gente que... Bueno, gente del sector, influencers que yo conocía, ¿no? Sabía lo que hacían. Y mentían. No, yo soy natural. ¿Qué coño voy a decir yo? Sí, chicos, yo uso. No, me callo como una perra, como hace el de al lado, que una cosa es ser tonto y otra cosa es gilipollas, ¿no? Claro, claro. A veces de lo transparente que eres, como yo digo las cosas, digo, tío, pero coño, no engañes, no mientas, pero tampoco seas de gilipollas de, mira chicos, hago esto, esto y esto. No, porque también me apetece decir, pero que sepáis que este también, el otro, no voy a señalar. Claro, o sea, decías, decías todo. Eso es, digo, entonces no. Entonces me callo, pero no voy a hacer lo que hacen los demás de mentir. Buscar ese equilibrio. Y Marcos, ¿algún problema o alguna situación así fuerte que hayas llegado a tener por lo que dejaste la química en sí? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo fue? Porque yo sé que después de estar off, hay mucha gente que todavía seguía pensando, hostia, Marcos tiene un aspecto físico de la hostia, el cabrón. Este se sigue chuzando seguro. Y no, estabas fuera, estabas fuera, porque yo he visto que con pico de oro y tal lo has hablado alguna vez. ¿Y por qué? Un poquito. ¿Cuándo terminaste del todo? ¿Y la situación? Vale, vamos a empezar primero a grandes rasgos así lo más complicado, ¿vale? Lo primero, una ginecomastia, ¿vale? Esto es una de las cosas que los chavales, no, se controla todo, si metes esto, bloqueas esto. Mentira. Mentira, esto, el cuerpo humano es como es y por mucho que haya unas directrices, al final es, ajá, vete a saber. Incluso la misma persona, lo que ha hecho un momento previo, no le va a asegurar que lo vuelva a repetir, le vaya a salir bien. Y ya, más allá de esto, tú lo que compras ahí en el mercado negro, a nivel de, en este caso, inhibidores de la aromatasa, ¿no? Como era en este caso, que lo que yo estaba tomando para evitar, o bueno, tamoxifeno, que es un ser en este caso, para evitar esa ginecomastia a mí no me funcionó y me salió. Y lo hice todo perfecto. Sí. Y lo que tenía que meter, me salió una ginecomastia. Primero en un pozón y luego en los dos. Me tuve que operar. Eso me afectó mucho, no me afectó a nivel solo de dolor, que dolía que flipas, sino también de inseguridad. Incluso en esos momentos con mi pareja, a la hora de, bueno, estar ahí en la cama, ¿no? No durmiendo, ya sabéis, me daba vergüenza quitarme la camiseta y que me viera, tío. Me afectaba para todo. Mentalmente, anímicamente estaba acá. De hecho, recuerdo que iba al gimnasio con sudaderas para que no se me notase porque con las camisetas. Claro, exacto, yo lo noté. Me afectó mucho. Tuve que operarme y hasta que no me operé, tío, era una persona insegura en ese aspecto, me condicionaba, me afectaba y eso es una de las cosas. Y la segunda y más grave, quitando también cosas a nivel mental que de esto poco hablan y yo creo que es importante porque siempre vamos a lo físico y dejamos lo mental de lado, pero la ansiedad que te pueden dar estas sustancias. La gente piensa que es otra cosa, que es de estrés, de no, no. Está demostrado que el uso de química te genera ansiedad. Unas personas más, otras menos, depende del compuesto, pero está demostrado. Luego, a nivel anímico, depresiones, esto, inseguridad, también. Pero vamos a dejar esto de lado. Lo segundo así grave. Una sustancia que no sé si es que estaba en mal estado, lo que sea, se me encapsuló, se me quedó ahí todo lo que es el líquido, se infectó y me tuvieron que abrir la pierna y un tajazo así para sacar todo. Que si no llegan a hacerlo a tiempo y hacerlo todo bien, se me hubiese, pues, en el peor de los casos, podría haber perdido la pierna, que es a donde llegamos, ¿no? Que cuando me lo dijo el médico, yo dije, mira, va de la mano, exacto, va de la mano de tu segunda pregunta, de cuándo lo decir, por qué. Mucha gente piensa que yo lo dejé por ese miedo, por lo de la pierna, por el rajazo que me tuvieron que abrir, ¿no? Yo lo decidí antes. Yo estaba en Los Ángeles, de hecho, iba a competir, iba a dar el salto de Men's Physic a Classic Physic, estaba preparando, me quedaban cuatro, cinco o seis semanas para salir. Estaba en Los Ángeles aprovechando para hacer una sesión de vídeo y fotos. Iba a ser brutal. Pero lo que son las cosas, tío, que yo tenía el pensamiento de, va, haz esto y luego lo dejas. Hasta que dije, eh, no, tío, qué cojones. Entonces, ya, decide, haz lo que te hace feliz. Estás aquí en Los Ángeles, estás mal, estás entrenando forzado, estás siguiendo tu dieta forzado, te apetece relajarte, vivir, ver el mundo, desconectar. No pienses en lo que has hecho hasta ahora, sino cómo estás ahora, cómo te sientes ahora y cómo quieres estar. La decisión es ahora, no alargarlo, porque eso ya venía de atrás. Llevaba ya casi un año dudando y entrenando, como digo, por hoy para los demás y queriendo competir por hoy para los demás. Entonces, decidí decir, no pienses que esto ha sido en vano, no, piensa que estás a tiempo y que el momento es ahora. Te haces lo que quieres. Aquí en Los Ángeles. Y decidí, fuera. Y ahí fue cuando lo hice público. De hecho, ahí subí una publicación y digo, chavales, esto, 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 que sepáis que sí, que todo lo que hay detrás es esto, pero sí. ¿Y por qué no lo dije y fui sincero y fui de frente? Yo nunca mentí. Yo nunca dije a otros chicos que sepáis que yo defino gracias a este quemador. Jamás. Que lo busque alguien si quiere. Que lo busque, que haya pruebas en el pasado. Jamás. Nunca vendí la moto, nunca dije nada. Fui lo más sincero que me permitieron en todo momento sin ser gilipollas y sin que me tiraran más mierda encima. Entonces ahí ya dije, mira, Apple, hay ya todo. Esto, 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 esto. Sí, hay química. Para competir y estar a ciertos niveles hay que usar esto. Pero yo y todos que nos vendan la moto. Claro, claro. Y ahí lo decidí, tío. Y ahí dejé la química y lo dejé antes de esto. ¿Qué pasa? Nada. Que un ciclo, para cerrarlo, pues hay que hacer las cosas, ¿no? A mí me quedaba una semana. Y realmente dices, joder, ¿para qué poner eso si ya no vas a ponerlo? Era lo que me quedaba, tío. Digo, bueno, lo hago, hago el post-ciclo, hago todo, tal. Pues tío, con la mala suerte de que justo ahí me pasó eso y me sirvió para, si ya había decidido dejarlo. Ya del todo. Claro, tío. Claro. Y eso es. Me he enrollo mucho, pero bueno. Nada, no te preocupes. Y gracias a eso, pero la gente, mucha gente, ah, lo dejaste por esto. No, no, yo la decisión la tomé antes. ¿Me puedes creer o no? Es cosa tuya, pero totalmente. Para los que nos suena un poco a chino todos estos elementos de la química, todos los nombres raros y tal, al final esto es malo para el organismo, como has estado explicando. Esto es malo. Mira, vamos a ver. Tú cuando tocas tu cuerpo, cuando... O fuerzas. Exacto, cuando tocas tu eje hormonal, ¿vale? El eje hormonal, para el que no lo entiende, digamos que es, tú tienes unas hormonas en tu cuerpo y están con unos números X, ¿vale? Cuando tú metes algo externo, no hablamos de suplementos, sino de sustancias, sustancias químicas, anabolizantes, ¿vale? Sustancias dopantes en este aspecto, ya lo afectas, en mayor o menor medida. Da igual que sea una sustancia más grave o menos, que afecte o condicione más, pero ya lo tocas, ¿vale? Entonces esto ya a nivel hormonal va a afectar, pero a nivel orgánico también, ¿vale? A nivel hepático, a nivel renal, algunas sustancias más, otras menos, pero sí, porque hoy en día se está vendiendo mucho la moto de, ah, no pasa nada si se hace bien. No, mentira. Es cierto que cuando vas a hacer algo malo, puedes hacerlo minimizando riesgos, pero sigue siendo malo. Pero es lo que hay que tener en cuenta. Que no le venda la moto a nadie de, no, si lo haces bien no pasa nada, no. Siempre pasa, en mayor o menor medida. Esto es así. Siempre pasa y que no depende un poco la situación que hay, aunque es lo que tú has dicho, te estés tomando algo para que no tengas ginecomastia, te puede dar igual porque cada cuerpo es un mundo, ¿no? Y un factor determinante es el factor genético, ¿vale? Hay gente, sobre todo muchos culturistas, que se meten gramos y gramos de anabólicos, sustancias, y los tienes ahí que no le pasa nada. Y otros se meten esto, nada, ¿sabes? Y ya, respecto a secundarios por todos lados, incluso hasta se mueren. Entonces, hay que tener en cuenta también que, al igual que el típico tío que lleva 30 años drogándose y metiéndose de todo y no le pasa nada, y un chavalillo sale un día, se mete algo que le dan ahí y le da un chungo o se muere, pues aquí lo mismo, es la tolerancia, el factor genético, ¿sabes? Pero, ¿qué suele hacer la gente normalmente? Es autoengaña, ¿vale? Ponen el ejemplo de, no, mira cómo está este, y van entrenando y metiéndose de todo 20 años. No te fijes en este, ¿por qué te fijas en este? Claro, porque es el buen ejemplo, el que te interesa. ¿Quieres calmarte y quitarte esa tranquilidad tú de, ah, mira, no me va a pasar nada? No, no, no. Hay que contrastar uno, otro y todo. Claro, porque tú ahora mismo, personalmente hacia ti y alguien que lo esté pensando de nacer, ¿tú volverías a usar esas sustancias ahora que has vivido todo esto? Y alguien que esté pensando en usarlas, ¿qué le dirías? Yo estoy sincero, ¿vale? Yo alguna vez en este tiempo sí que he pensado, bueno, igual en el futuro no descarto hacer un último baile, volver a prepararme para competir, pero algo que no he comentado y que nadie sabe, lo voy a dar aquí a modo de bombazo. Yo llevo meando espuma desde 2017, ¿vale? Y cuando me das espuma, el visual es indicativo de proteinuria. Yo no tengo proteinuria, ¿vale? Pero meo espuma. Me he hecho pruebas, me he hecho de todo en estos últimos años. De hecho, estoy haciendo pruebas a día de hoy y sin ir más lejos, el lunes tengo una analítica, ¿vale? Para mirar todo esto. El nefrólogo, en 2019 más o menos, 20 más, sí, me dice, no pasa nada, esto no es grave. Bueno, vale, no es grave, lo dice él. Va pasando el tiempo, ves tú que las analíticas están bien, pero que la urea la tiene es algo alta, no hay proteinuria. ¿Qué pasa? Que un nefrólogo o un médico que no hay proteinuria dice, ah, no pasa nada. No, no pasa nada, no. A ver, yo como persona, como paciente, que no haya proteinuria, bueno, es una señal, pero no creo que sea normal mear espuma desde 2018, ¿no? Esto es lo que le dije al nefrólogo. Me dice, vale, no, no, normal no es, tiene razón, vamos a seguir haciendo pruebas. O sea, que si yo no lo insisto, si yo soy una persona que no le da importancia a ello, porque me dice un médico que está todo bien, pero yo sé, con los pocos conocimientos que tengo, que no voy a ir aquí de enterado, pero lo poco que tengo me sirve para ello, sé que no es correcto. Entonces, tengo analítica para mirar eso. Entonces, yo soy una persona que la química o no la química me ha afectado a nivel de salud, ¿vale? Y vuelvo a lo mismo, no he dejado la química. Por eso, fue una decisión, por lo que os digo, de que no quería competir y no quería poner mi salud en riesgo. Pero a día de hoy, que ya tengo todo más calmado, es, joder, vale, está todo bien en teoría, pero no es normal. Y a día de hoy estoy haciendo eso. Pero sí que he pensado, cuando balanceé de esto, si todo sale bien, si todo está en orden, en el futuro, si me apetece, quizás hacer un último baile porque me quedo la espinita clavada, pero por mí, dentro de lo que me apasiona esto, del entrenamiento, no el culturismo como tal, y llevar mi físico a lo máximo en esos momentos que me permitía poder verlo, ¿vale? Entonces, sí, sí que es cierto que me ha quedado, pero me echa para atrás esto que os digo, ¿sabéis? O sea, es cierto que le he dado caña a la química a los chavales de concienciar y muchos me dicen, es un hipócrita, porque uno me dirá, es un hipócrita con todo lo que has dicho, no, joder, yo he estado ahí, yo sé lo que hay, yo he tocado a mi eje y sé las consecuencias que tienen, pero soy sincero para todo, para lo bueno y para lo malo, y digo, no lo descarto, hoy por hoy no, ¿vale? Pero sí, veo que todo está en orden y controlado, y sobre todo importante, dejándome dinero para que haya un equipo de profesionales que me controlen todo en todo momento y que me digan, eh, mira, que hay que dejarlo, que no, fuera. Y es claro, es claro que la gente lo sepa, que los chavales se piensan que a lo mejor no a meterse un ciclo en condiciones no tal, pero... Es claro, estamos hablando de que de media entre la preparación, el equipo médico, las analíticas tal, igual estamos hablando de 600-700 euros al mes, como poco, como poco, como poco, tirando por lo bajo, y nos vamos a los 1.000 en muchos y 2.000 en otros, o sea... Claro, no, 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 depende, ya en los 2.000 estamos hablando de gente profesional, pero bueno, que me entendéis, sobre todo eso, porque los chavalillos se comparan a veces con Cebun, ¿no?, con tal, bueno, entonces es... calma. Entonces eso, a lo que voy, en resumen, yo sí que lo he pensado en un momento, y yo creo que cuesta salir de ahí, ¿vale? Nunca habéis escuchado vosotros que cuando tienes una adicción o cuando tienes una depresión o cuando tienes algo, siempre está ahí, pero lo gestionas, es decir, el malestar, el problema siempre está ahí, no sales de ahí, pero lo gestionas, ¿vale? Pues yo creo que con esto es lo mismo, y si no eres fuerte te come, y si no eres fuerte recaes, entonces por eso mi consejo es, si no vas a vivir de ello, si no te mueve, pero de verdad, porque es tu puta pasión, y dices, me encanta, joder, el culturismo, vivo por y para ello, no quiero ser pro tampoco, porque igual tampoco doy para ello, pero me encanta, bueno, ahí valóralo, pero si no es un caso de estos en el que dependa tu trabajo, dependas de ello a nivel económico, o sea tu pasión de verdad, o quieras ir a por ello tal, aléjate de eso, porque es que no, es una droga más, joder. Sí, mejor no tocarlo. Claro, no genera dependencia física, pero sí mental, que no sé yo qué es peor. Por ahí, por ahí. Pues sí. Vale, Marcos, te voy a hacer así un nombrecillo, te voy a soltar, y a ver tú un poco qué opinas, o qué me cuentas, con este nombre tan sonado ahora en la industria del fitness, sobre todo la gente joven, los chavales que se están volviendo locos. ¿Qué está pasando con Joan Pradels? ¿Qué pasa? ¿Qué nos está vendiendo? ¿Qué pasa, Marcos? ¿Tú qué opinas? ¿Qué es lo que ves desde fuera? A ver, yo realmente lo sigo lo justo, ¿vale? Cuando lo veo es porque igual algún amigo me pasa con una foto, te digo, ¡ah, brutal, cabrón! O sea, yo siempre lo he dicho, porque yo le he dado, es que parece ser que hoy dices un poco, ¡ah, es envidia y tal! No es envidia ni nada, es simplemente mi opinión desde el mayor respeto posible, ¿vale? Pero, claro, él se pone esa escuda defensiva en su momento, yo dije algo de él y él me hizo la cruz. Coño, yo al igual que digo lo malo, digo lo bueno. Es una revelación este tío, o sea, en los últimos años, la proyección que tiene desde el poco recorrido que tiene es inmensa, o sea, desde nombres como Ángel Calderón, Paco Bautista, poco más, o sea, y es un chaval que con la edad que tiene tiene un recorrido de la hostia, ¿vale? Ahora bien, yo lo que le he criticado muchas veces es el hecho de que no fuese claro, de o te callas o si hablas ve de frente. Habla del todo, claro. Claro, tío, y si no te callas y ya está, nadie te dice nada, le dice, ¡ah, di lo que haces! No, pero, coño, si hablas, sincérate. Quizá ha vendido un poco esa motillo, entre comillas. A ver, yo tengo mi teoría, que os la voy a decir ahora rápidamente, ¿vale? Que al final, la verdad, solo la sabré él y yo no soy nadie para decir, porque las palabras tiene él. Pero a mí si me dijeran ahora, oye, Paco, te juegas el huevo derecho, ¿vale? Tienes que decir algo. Tío, con el huevo derecho en la mano, antes de que me lo corten, diría, yo creo que Joan se lo montó muy bien, ¿vale? Y cuando vio que estaba ahí un poco tal, dijo, uff, bueno, es que estoy pillado, entonces, va, voy a hacer esto, voy a dejarlo caer en plan, chicos, que ahora voy a competir en culturismo, ya sabéis que para competir en culturismo hay que usar esto y lo otro. Una polla como una olla. Claro, el problema es que en el powerlifting también, y no solo Dan Green, que es uno de los mejores powers que han existido, van con química. Chavalillos que están así, ¿sabes? El problema es ese. Hasta el más matado del gym, tío, hasta el más matado de tu gimnasio se mete. Tal cual. Ahora, ¿qué pasa? Joan, tío, tenía un recorrido de récord, tres récord, tres récord, tres récord, tres récord, tres récord, tres récord, tío, ya con química, con química, ya no hablo de mí, sino de toda la gente que he conocido, conozco y ha estado en mi círculo, te estancas. Y él, natural, pa, 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 la mejor genética del mundo. Coño, no, tío, y no es una crítica, Joan, no creo que veas esto, pero bueno, si te lo pasan y lo ves, no es una crítica, tío, porque oye, ole tus huevos, ole el físico que tienes, ole la fuerza, ole lo que has conseguido y lo que estás consiguiendo te queda por conseguir. Pero tanto lo bueno como lo malo, lo que te gusta o lo que no te guste, es así. Entonces, oye, puedes engañar a unos chavales, pero a mí no, porque yo he estado ahí. Y yo tendría una genética de mierda comparado a la tuya, por supuesto, pero ya no hablo por mí, ya hablo por todo lo que he visto, por todo lo que he mamado, por todo lo que, porque todo se sabe. Entonces, es eso. Entonces, él ha querido hacer eso de, ah, doy el salto, pero él ya venía atrás usando. No voy a decir desde cuándo, desde cuándo no, pero las veces que él ha querido ocultar o tirar por otro lado o hacerse el tonto, enseñando, por ejemplo, hemogramas, que cuando dijo, mira, chicos, soy natural, lo demuestro aquí. Enseñó una analítica hormonal, un hemograma, un perfil que en lo primero no tenía ninguna hormona y todo lo que mostraba ahí podía ser la analítica de mi abuela que da igual. Que eso, que tengas las transaminasas en rango tal no implica nada, tío. Que yo he tenido las transaminasas en rango usando química. Y como yo, mucha gente, o sea, da igual, es absurdo. Y encima, a mí lo que me molestaba en ese momento es, cabrón, ten la decencia de respetar a la gente que te apoya y te sigue. Porque te estás riendo de ellos con esto. Parece que te estás riendo de ellos. Cállate, no sigas. ¿Sabes? Para mí hubiese sido un caballero si hubiese dicho, mira, chavales, que vale, mira, no lo dije por esto, ¿vale? Porque no quería preocupar a mi madre. O porque no me afectaba que los patrocinios, me rayaba que los patrocinios pudiesen ser afectados de cierto modo o tal. Pero, coño, no explica sentido. Pero bueno, cada lo que quiera. Entonces es eso. Yo lo único que le puedo criticar es eso. El resto, el puto amo, coño, en España no hay ninguno como él ahora mismo. Sí, sí, yo creo que está claro que el tío es un puto crack, es una bestia auténtica y en el poco tiempo lo que ha logrado. Pero que quizá vende un poquillo esa moto de, joder, hay que entrenar así y yo ahora... Lo que tú has dicho es que es verdad, no había caído en eso. Pero es que ese cambio se lo montó de puta madre del power al culturismo y dijo, hostia, pues ahora ya sabéis lo que hay. Pero claro, el que sabe, sabe. Ahora empiezo con la química, chicos. Ahora cambias el entrenamiento porque al final cambias también las sustancias, cambias las cantidades porque para el power hay unas y otras. Pero más allá de eso, aunque sean las mismas sustancias, las adaptaciones en el entrenamiento, hay cada cosa para lo que es. Si quieres ser el mejor en fútbol, entrena por y para el fútbol. Si quieres ser el mejor en powerlifting, entrena por y para el powerlifting. Si quieres ser el mejor en culturismo, haz entrenamientos de culturista. Fin. Claro. Sí, sí, totalmente. Marcos, te suelto otro nombrecillo ahí potente, bastante sonado también ahora. A ver qué me dices tú también. Yo sé qué dices, pero dale. Ya lo sabes, ¿no? Andoni. ¿Qué pasa con Andoni Fitness? ¿Cómo se llama en redes? Pues mira, más de lo mismo. De hecho, mira, te voy a decir una cosa. Yo a veces, tío, me avergunzo de mí mismo porque soy tan bueno que de lo bueno que soy soy tonto. Porque yo, cuando me paro a pensar en estas cosas, extrapolo mi forma de pensar o de ver las cosas al resto, ¿no? Y digo, joder, si el chaval lo dice, pues es natural. ¿Por qué no? Una buena genética, con una condición, con esto, que se alinea todo. Y encima, el chaval lo admite que lo es, ¿no? Porque creo que, a ver, no lo sigo mucho, pero creo que él ha dicho, ha hecho referencia a que es natural, ¿no? O al menos se ha quejado de que, vale. Entonces digo, joder, ¿quién, en su sano juicio, diría, sí, soy natural? O vendría eso y se iría a dormir tranquilo, con la conciencia tranquila. Ese es mi problema, tío. Y eso, y ahí casi consigo creérmelo. Y de hecho, en muchos momentos, hasta hace bien poco, me lo creí, ¿vale? Pero es un fallo mío que tengo desde siempre. Y es como, tío, que en el mundo, al igual que hay gente mala, al igual que hay padres que abandonan, venden, matan a sus hijos, hacen cosas chugas, también hay gente, coño, si ya los políticos, que son cosas importantes, manipulan y mienten y juegan a su entojo con cosas importantes, como es una sociedad y como es el estado y la situación de las personas, ¿no? ¿Qué no va a hacer un chaval que quiera sacar partido de eso? Pues ya está. Entonces, mi opinión, es que es otro caso similar. Y se ha visto, se ha visto en estas últimas semanas con ese cambio donde no sé cuántas semanas antes estaba brutal y ahora según va avanzando... Sí, que se ve como más retenido, ¿verdad? No, eso es lo que es, porque en teoría, hasta donde sé, es que en teoría quiere salir en culturismo natural, ¿no? Entonces, ir a hacer el juego de, ah, ahora corto, no se ve reflejado en sangre, porque hago el timing con las semanas para tal cual, huele a eso, tío, es que si no, ¿qué? Si no, ¿qué? Y más allá de eso, un tío que con 19 años mueva 200 en banca... ¡Qué locura! ¿Dónde está eso? O sea, creo que es pues una especie... Que el tío es una bestia, ¿eh? Yo le digo que no, el tío es un puto bestia, es una bestia. Es una grúa, pero como Joan, eh, Joan, ojo, que te metes esto, métete el doble, el triple, el cuádruple, da igual lo que te metas, o lee tus huevos. Sí, sí, otro animal. Que lo iguale, el que te critique es que haga lo mismo que a ver dónde llega. A ver, igual llega al cementerio, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, totalmente. Entonces, Marcos... Andoni lo mismo, tío, tal cual. Sí, ¿no? Para ti, para ti dicho, ¿no? Andoni, soltando el bombazo, no lo es, no es natural. Yo, yo la verdad que en estos temas la gente sí que coge a mucho, claro, al fin y al cabo lo que tú dices, que... Y más siendo tan alto como es, tan joven como es. Joder, que es que mide casi 1,90, creo, tío. Si tuviese 24, 25 años, fuese un caso como, no sé si sabéis, tienes Adri Airlines, el culpista natural. Sí, 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 sí. Bueno, vale, Adri creo que tiene sobre 30 o así, si no me equivoco, ¿vale? Y dices, eh, vale, pero con 19 años... Ya ves, eh. Y que está posando a su lado, tiene poses con él y tal, y joder. A mí, mira, la verdad realmente solo la Sabel es... Eso es lo que yo quería decir. Es su verdad contra la mía, pero esta es mi opinión. Otra vez, si me tuviese que jugar ahora el huevo izquierdo, diría, ha tomado, o toma, o ha tomado, pero no es natural. Total, sí, sí, pues, oye, Marcos, te mojas a tope, eh. Te mojo, pero porque no tengo nada que perder, o sea, y porque, y si la chupipandi de estos... A fregar iba a decir. No, la he liado, vaya furada. No pasa nada, hombre. Bueno, no, pero ¿qué es? El que, ¿sabes? Es una opinión, pero es que es verdad, coño. Que encima que se está riendo así de la gente de una forma u otra. Sí. Bueno, pero al final es una opinión fundamentada con lo que tú sabes y respetando, que al final tampoco estás ahí machacándoles y tal. Imagínate que me equivoque. Andoni, ole tus huevacos. Joder, ya ves, yo igual, ya ves, yo diría que admirable en todos los sentidos que le estudien ese chaval, entonces. Que saquen su cuerpo cuando fallezca y que le estudien, que lo abran en el canal y que digan la genética de este muchacho de dónde ha salido, porque es que si no, si es realmente así, una bestialidad. Vamos. Entonces, ¿le voy a sacar otro nombrecito más? Marcos, yo creo. Marcos, en su día había un poquito de relación así, un poco más difusa, al final las cosas se aclararon un poquito, tal, y llegasteis a un acuerdo, que es que os ibais a dar de hostias, James Roca y tú. ¿Qué pasa con esa pelea que ibais a tener, que ibais a boxear, a subiros a un ring y al final no se hizo? Muy sencillo. Mira, estábamos en ello, pero coincidió cuando la cuarentena. Estaban las cosas como estaban, ¿vale? En ese momento, ni los profesionales aquí en España podían pelear. ¿Cómo carajo? Íbamos a pelear dos matados de mierda, ¿sabes lo que te digo, no? Sí, sí, sí. Entonces, la movida fue simple. Había que posponer eso, pero James Roca dijo, no, tío, se hace ahora, ya no, tío, porque yo paso de estar entrenando. Él me dijo básicamente que él no quería alargar, que quería dedicarse a otras cosas y que no quería estar entrenando para la pelea, ¿vale? Y yo le dije, escucha, que no hace falta que entrenes. Que ya entreno yo. ¿Qué pasa? Que tienes miedo a darme más tiempo para prepararme y tienes miedo, ¿o qué? O ya o no. Y yo, pero vamos a ver. Y Roca, tío, que no, que no ves que no puedes. Yo, escúchame, tío, si tú encuentras y organizas y lo haces todo bien, pero todo, claro, bien era, necesitábamos un sitio para ello, necesitábamos un árbitro y mínimo un equipo médico, porque así se exige para hacerlo, ¿vale? Pero luego también resultaba que a él le gusta mucho esto y él quería también hacer los rollo para sacar pasta, ¿no? Y yo es que me daba igual y también le dije, mira, si quieres sacarlo pasta, me da igual, organizalo tú, me da pereza, yo no quiero, yo quiero simplemente organizarlo, hacerlo, retransmitirlo, pero retransmitirlo no para sacar pasta como tal, o sea, sino para que la gente lo vea y disfrutemos todos. Tú y yo lo disfrutamos dándonos ahí de hostias a ver qué pasa, lo pasamos guay, luego nos tomamos unas Coca-Cola o no, depende cómo sabe la cosa, y ya está. Pero él era que eso, entonces se quedó ahí, tío. Típico guanteo de gimnasio podía haber sido daros un par de leches ahí en un gimnasio, lo retransmitís y ya está, tampoco hubiese hecho falta, ¿no? Con cascos, aunque sea protección. No, 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 pero queríamos hacerlo bien, porque queríamos ir a bien, queríamos queríamos reventaros, reventaros. A noquearos o meter, y más allá de eso, claro, yo en esos momentos pesaba 70, bueno, como ahora, 74-75, él pesaba 105, así que todo. No, una bestialidad. Claro, entonces era, ¿sabéis, no? Para hacer unos guanteos un tonteo o no, era, vamos a darnos de verdad. Todo o nada. A quitaros esas ganas. Claro, claro, claro. Era así. Y se quedó ahí. Al final nada. No, al final nada, tío. Y a día de hoy me comentó, ahora que sacas esto, me comentó, si tienes repercusión por un casual, me comentó un chico por Instagram hace poco, ha dicho, que no sé si es verdad, que ya sabéis que a la gente le gusta mucho meter el dedo y el salseo, ¿no? Ha dicho James Roca en Twitch que te rajaste con lo de la pelea, que dice que me raje, si fue así, así. Ha sido como yo he explicado ahora. Entonces, James Roca, pues si alguien ve esto y quiere ser así, quiere pasarse a James Roca. Estamos en el 2023, podemos prepararlo, cogemos unos meses ahí, nos preparamos, MMA, y nos damos y ya está. Ahí está. Oye, pues propuesta de otra vez de nuevo si Roca quiere. A mí me molan los retos y las cosas, tío. De hecho, es lo que me mola en mi día a día. Yo no hago más que entrenar y trabajar, entrenar y trabajar. Me gusta a veces que me pongan algo para una motivación, para algo, ¿sabes? Salir un poco de la zona de confort. Correcto. Un reto y ponerme a prueba yo y ver qué pasa y ya está. Exacto. No va malas. No va malas de, ah, te quiero mal. No, porque si quisiera eso, nos damos de hostias en la calle, ¿sabes? Claro, claro, no va a decir de esa manera. Sí, sí, desde luego. Ni público. Iría a matar, por supuesto, pero con reglas, ¿sabes? Con normativas. Sí, con lo mínimo. Bueno, pues a ver si la hay, ya veremos, ¿no? Qué ocurre. Ojalá, ojalá. A mí me molaría verlo, ¿eh? Bueno, cambiando un poquito de tema, hemos hablado antes de la química, vamos a hablar ahora de la suplementación un poco, porque la química, podemos decir que es lo malo, ¿no? Y la suplementación, podemos decir que es... La parte blanca, ¿no? No sabría decir si beneficiosa, porque yo no estoy tan metido en el mundo, pero sí entiendo que es un aporte o que te ayuda a mejorar en los entrenamientos. Tú, en este sentido, ¿qué opinas? Vale, al grano. Para toda aquella gente, esas personas que estén pensando en usar o estén usando suplementación, lo primero, si lo que es la base no está como debe estar, estás tirando el dinero. Y la base es alimentación, entrenamiento y descanso. Lo mismo que te he dicho. Sí, sí, total. Cuando esto está en su sitio, ya podemos hablar de pensar en suplementación, ¿vale? Y sobre todo para que no le vendan la moto. Ahora está de, chicos, mirad, el quemagrasa es este, no sé qué, comprando con mi código, tal, que... No, no. Porque al final la gente lo que interesa es hacer dinerito, ¿sabes? Y a mí me patrocina una marca, ¿vale? De suplementación. No voy a hacer esto para que tampoco ni quiero. No, mira, Marcos, si ya ves tú, si para la gente que no ve... Puedes decir lo que quieras. Procis, ¿vale? Nosotros lo sabéis, creo, me patrocina Procis. Y sería tirar piedras con mi tejado, pero no, yo soy realista. O sea, yo cuando me preguntan incluso por privado, digo, tío, lo primero, ¿necesitas un intraentreno? Porque es que si no lo necesitas, ¿para qué vas a gastar dinero en ello? Claro. No es que el problema de la gente es, quiero el santo grial, quiero la magia, quiero lo que funcione. No, lo que funciona es la actitud, la constancia, la disciplina, la fuerza de voluntad. Día tras día tras día, paso tras paso, semana tras semana. Entonces, cuando eso está, la suplementación sí que ayuda, ¿vale? Pero tiene que estar en lo otro. Porque mucha gente utiliza la suplementación como modo ya de desesperación, de parchear. Y tampoco parchearía nada. Al contrario de la química, que sí que haría. ¿Vale? Hay gente que usa la química para parchear esa falta de intensidad, de compromiso de entrenamiento, de no ser tan constante con la dieta, de saltar, ¿sabéis, no? Ahí sí que, bueno, sí te hace, claro, no está sacándolo al máximo, pero ayuda. Pero la suplementación no, y sería tirar el dinero, ¿sabéis? A ver, a ver, no, vamos, estoy dando por eso, pero hay gente aquí que le falta conocimientos, ¿vale? Un multivitamínico, ciertas vitaminas, omega 3, ¿vale? Sí que obviamente eso es necesario y que si en tu dieta, por muy mala que sea, no tienes un aporte de ello, yo lo recomendaría, pero ya eso es a nivel de salud, ¿vale? Es decir, aunque no hagas tu dieta de 100% y tu entrenamiento de 100%, si no comes verdura, fruta, si no incluyes fuentes de omega 3 en tu dieta, es interesante incluirlo, pero ya más a nivel de salud, ¿vale? Claro. Eso sí, pero estaba hablando ahora de suplementos como pues lo típico que se vende, ¿no? La creatina, los BCAAs, los aminoácidos esenciales, la arginina, la citrulina, frotes, sí. Exacto, exacto, ¿sabéis, no? O sea, pero es cierto, ni tanto ni tampoco, hay que buscar ese equilibrio. Pero a lo que voy, que no se gasten dinero en suplementos si la base no está como tiene que estar. Vale, entonces lo dejamos en que la base es lo más importante, al final el sacrificio, la alimentación, el descanso es lo más importante. Es lo primordial, es lo primordial. Y de hecho, como entrenador, ¿vale? Cuando me viene alguien, mucha gente me dice, quiero usar suplementos. Bueno, vas a usar suplementos si los necesitas, porque si no, ¿para qué? Claro. Pero luego me dicen, es que yo no puedo suplementarme, no sé si... No pasa nada. No pasa nada. No son imprescindibles para nada. O sea, no son, ¿sabéis? O sea, con el entrenamiento y tal, vas a progresar y no vas a limitarte ni vas a dejar de avanzar, no, para nada. Eso que quede claro. O sea, si alguien no puede permitirse, por ejemplo, la creatina, ¿no? Que es un suplemento que está tan de moda, porque realmente es un suplemento que más evidencia científica tiene, que más ha contrastado y que más se ha visto que tiene beneficio a nivel de rendimiento de todo, incluso se ha visto que tiene también para gente sedentaria que no entrena, tiene aplicación y tiene beneficios. Entonces, pero es eso, que si no hay dinero, no os rayéis. O sea, no pasa nada. Es imprescindible totalmente la suplementación. Ahí quería llegar yo. Si dos personas que tengan la base bien, uno se suplementa y el otro ¿no? ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Vale. Ahí sí que podremos hablar de que la persona que se suplementa tiene un plus más y le va a sacar partido. En igualdad de condiciones, sí que va a tener un plus. Ahora, ¿es determinante o no? Como digo yo, todo suma. Y para mí, un 5% suma, un 1% suma. ¿Un 0,01%? No, pero no estamos hablando de ello. ¿Sabes? Estaríamos hablando, no voy a mojar en porcentajes, pero no es determinante. No vamos a decir, ¡buah! El que se suplementa va a progresar un 20% más. No, no, no flipemos tampoco. ¿Vale? O sea, es mínimo. O sea, no es, no determina tampoco. No tiene ahí una, ¿sabes? Pero sí que, obviamente, en igualdad de condiciones, la suplementación suma. La creatina te va a aportar mucho, vas a poder aplicar más intensidad, que al final volvemos a lo mismo. A diferencia de una sustancia, un esteroide con un suplemento, es que el esteroide te va a dar progreso de forma directa. El suplemento te lo va a dar de forma indirecta en el aspecto de que el suplemento te va a permitir aplicar más intensidad, recuperar mejor entre series, llevar la serie más allá, y eso se va a reflejar en mayor progreso, ¿vale? Es por eso que la suplementación no hace magia. La química tampoco hace magia, pero digamos que... Ayuda más. Ayuda más fácil. Eso es. Digamos que una persona que se toque los huevos, si se toma química va a avanzar igualmente. Fin. Vale. Que igual avanza una... Se ha pausado, querido, lo siento. Está todo bien, está todo bien. Vale. Que igual avanza una una mierda, pero avanza. Vale. Quiero dejar claro esa diferencia, ¿vale? Pero por supuesto, o sea, igualdad de condiciones, si quieres ir más allá, la suplementación te va a ayudar. Eso que tiene que ir a la mano. Vale, genial. Javi me está comentando antes, porque le está muchísimo más puesto en todo el tema este, del gimnasio y demás. La oxandrolona, hemos dicho que es un químico, ¿verdad? Sí. Una sustancia dopante. Es una sustancia oral, correcto. En este caso, sí. A mí cuando me lo ha explicado me ha dicho que como que te seca, ¿no? Que la grasa y tal como que te la elimina más fácilmente. ¿Verdad? Es que depende. Bueno, a mi explicación. Aquí hay debate incluso en los propios culturistas, ¿vale? O sea, si dicen, estas sustancias para definir, estas para volumen. Todas las sustancias se pueden utilizar para volumen o para definición, pero es cierto que hay sustancias que igual son más interesantes en un contexto u otro, ¿vale? La oxandrolona es cierto que suele ser más interesante cuando ya tienes un porcentaje graso más bajo. ¿Por qué? Porque le vas a sacar más partido y visualmente hablando lo vas a anotar, ¿vale? Una persona que tenga un porcentaje graso alto con la oxandrolona no va a tener la misma, no se va a ver de la misma forma que una persona con, o la misma persona con un porcentaje graso más reducido. Y la oxandrolona es cierto que se suele utilizar en eso para, como le dimos, para dar cierto detalle, ayuda, es que al final es eso, lo que te ayuda realmente a bajar grasa o no es el déficit calórico, es la dieta. Además, lo mismo. Pero es cierto que hay sustancias que son más interesantes cuando estás definido porque te van a dar un look visual que es lo que se busca. Vamos, de hecho, ya he respondido a David con esa pregunta porque David yo creo que te quería preguntar. Sí, quiero preguntárselo de hecho. O sea, a mí cuando me lo ha explicado, Javi, he entendido, ¿vale? Entonces una persona a lo mejor que esté obesa, si se lo toma, le puede ser, puede ser incluso bueno porque está bajando grasa, aunque de forma forzada. O sea, yo desde mi ignorancia he pensado, para alguien que esté obeso, a lo mejor tomar esta sustancia no es que sea bueno porque hemos dicho que es un químico, pero ¿le funcionaría a la hora de bajar peso o no? No le estaría sacando partido porque ahí habría que profundizar un poco más y ver efectos secundarios, ¿vale? Al ser una sustancia oral, a nivel hepático es tóxica, ¿vale? Y esto ya pone un efecto negativo que te va a quitar mucho por un lado y te va a dar muy poco por otro, ¿vale? Y además estamos hablando de una sustancia que lo que te da, por eso mira, un monociclo es un, digamos, hacer un ciclo de una sustancia, ¿vale? En este caso hay gente que dice, ah, pues mira, me voy a hacer un ciclillo de toxandrolona. No es eficiente, no es eficiente porque ya a nivel de testosterona dejas de producir y antes o después va a haber una inhibición de tu propia testosterona, va a ir para abajo y por un lado ya te está afectando y luego por otro es una sustancia que no te va a aportar mucho en cuanto a lo que te pueda dar de crecimiento muscular o que te pueda aportar en este caso en la pérdida de brazo, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de eficiencia, una persona obesa no la afectaría. Si hablamos de sustancias, quitando ya, dejando de lado que obviamente es malo para la salud, pero alguien diga, ah, pues mira, dentro de que sé que es malo quiero algo que sea eficiente, ¿no? Podríamos hablar para esas personas pues algo como clemuterol en este aspecto que ayuda a aumentar el metabolismo. Ahí sería interesante para una persona obesa, que además ayuda incluso a mantener la masa muscular. Sí, hay mucha gente que también he visto yo que la han usado y luego se han puesto bastante bien, ¿eh? Eliminando grasa. Pero sí, yo creo que una persona a lo mejor que esté obesa es lo que tú dices, que no puede sacarle provecho o incluso que esas sustancias a lo mejor ni siquiera funcionan, a no ser que estés a unos niveles de grasas ya muy bajos. Sería... Claro. No notaría que mejoraría, sí, mejoraría su composición corporal, se hace las cosas bien, por supuesto, ¿vale? Ayudaría a ello. Pero no es algo como vosotros mismos, ¿vale? Si la usáis, lo vais a notar. Vais a notarlo en la congestión, en la contracción, en cómo os veis vosotros mismos y diréis, hostia, mi cuerpo parece otro, tío. Parece que me estoy convirtiendo poco a poco en Super Saiyan. Notaríais cosas distintas en vuestro cuerpo, a nivel visual, a nivel de sensaciones en cuanto a la contracción muscular en haciendo el ejercicio, vosotros sí. Pero una persona que tiene mucha grasa, estamos hablando de alguien obeso, no, no le sacaría partido, pero no, no, no sería eficiente. O sea, que al final hace de todo la gente, ¿no? Hacen cada locura. Sí, bueno, hay cada barbaridad. No estamos hablando de eso, que sea eficiente o no. Y Marcos, hablando un poco otra vez que hemos vuelto a este tema de sustancias y demás, ahí que se crea, hablando de este tema de la sustancia, la gente que está muy en contra de la química, tal, tú que has competido, se crea una escuela de culturismo natural, ¿no? Justamente para competidores o para gente que no quiere competidores culturistas que utilicen estas sustancias. ¿Cómo funciona esto? ¿De qué manera se puede federar algo así? Y otra cosa y otra pregunta que tenía yo es si a lo mejor en un Mister Olimpia o una competición de tal calibre, ¿no se hacen unas pruebas de un doping para que se cree una escuela de culturismo natural en la que digan, no, aquí sí se hacen unas pruebas de doping en las que sí o sí vas a dar y tal y no sé qué? Esta pregunta es interesante porque, mira, justo ayer, yo como digo, sigo en el sector, pero ya no es como antes que he estado tan metido, ¿no? Pero justo ayer da la conciencia que vi que van a, no sé si esta temporada yo ya o para la siguiente, pero quieren meter en la NPC, en la FB, o sea, en lo que es el culturismo del Mister Olimpia y todo esto, en España una categoría de naturales dentro de la propia, ¿vale? De donde ha competido Joan Prader sin ir más lejos, una de naturales. Van a hacer controles, se han dicho, y en ese aspecto, quieren introducirlo ahora. ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora? Porque se da por hecho que el culturismo conllevaba lo que conllevaba. Porque al final volvemos a lo mismo, ¿vale? Mira, las Olimpiadas, ¿vale? No sé qué pensamiento tendréis vosotros, pero... Voy a abrir un debate, Marcos, un pequeño debate. Ahora que me vas a decir eso, que creo que vas por ahí. ¿Cualquier deportista de élite usa sustancias químicas o dopantes? ¿Tú qué opinarías en esto? No vamos a decir cualquiera, pero la mayoría sí. De élite. O los que están arriba, los mejores sí, sin duda. Sin duda, ¿verdad? Y voy más allá, que es por donde tú vas también, que creo que me has leído bien y es, el público pide espectáculo, ¿vale? Si Usain Bolt tiene que mejorar la marca año tras año, cada cuatro años o tal, o quieren que levanten más peso el de alterofilia o quieren que Michael Freestyle, es lo que hay, ¿vale? Entonces, para ir avanzando y tener superhumanos, no queda otra. El cuerpo humano tiene un límite, ¿vale? Claro. Porque vemos un brazo así y dicen, ¡ay, eso no es natural! Es natural lo que hace Michael Phelps, que de lunes a sábado entrenas ocho horitas al día. Y el domingo descanso activo de cuatro horas, no es natural. Es natural. El Tour de Francia es natural. Nada, nada, sí, además ha salido. Pan, 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 pan. Pues ya está todo dicho. Entonces, se da por hecho. Al igual que en Estados Unidos, en la NBA, en la NFL, se da por hecho, no se hacen controles. Sí, sí, claro. Se mira para otro lado. Sí, sí, totalmente. Yo creo que el deporte de élite tiene unas exigencias, el entrenar ocho horas al día, cosas así, demasiado, demasiado alto. Que el cuerpo no da, es lo que tú dices. Entonces, es que no da. El cuerpo se adapte, quiere adaptaciones hasta cierto límite, pero para superar esos límites hay que aportarle algo. Exacto. Es así. Exacto. No con una simple suplementación, vale, a veces. Joder, pero es un poco triste en realidad, ¿eh? En plan, que haya que suplementarse para poder llegar al final a ser profesional o demás. Es lo que dice Marcos, si no habría espectáculo. Y yo esto lo he pensado muchas veces. Lo que dices, mira, es triste, pero párate a pensar. Yo lo he pensado, ¿vale? ¿Cuántas personas hay ahora mismo y habrá habido en la historia? Que digan, yo veo que utilizar sustancias va en contra de mis principios y es antinatura porque el deporte es salud, ¿no? El físico es salud, el deporte es salud. Y además, voy más allá, yo lo veo como hacer trampas, ¿no? No quiero hacerlo. No quiero hacerlo. Joder, no quiero. Pero es que este que tengo al lado lo hace. Y este también. Y este otro también. No estoy en igualdad de condiciones, coño. No me queda otra que hacer lo que hacen ellos. Claro, claro. Entonces, por mucho que se esté en contra... O te pones o te vas. Claro, claro. Y más allá de eso, si ya se sabe y se ha visto que a día de hoy, no sé por qué hay gente que vive en Narnia, de verdad, yo creo que es por querer tener esa inocencia, ¿no? O querer... Pero se ha demostrado que hay equipos médicos detrás de deportistas de élites, de equipos de deportistas que van a las Olimpiadas, ya está. Está todo controlado. Nada, nada, claro. Si es que no hay más. Sí, cuando uno da positivo, da positivo porque ha habido un fallo en los timing, porque ha habido un fallo en todo lo que hay detrás. Eso pasó con Rusia en las Olimpiadas. No sé si tú lo viste. ¿Qué pasó con Rusia? Pues que todos los deportistas de Rusia dieron doping en las Olimpiadas. Eso no lo vi, pero pasó un caso curioso con Klokov. No sé si sabes quién es. Que era un halterófilo. Era uno de los mejores halterófilos, ¿vale? Yo iba a competir y tenía unas marcas de la hostia, pero para ir con todo. Y de repente, no, que me he lesionado. No me puedo presentar. Pero espera, no queda ahí. No me puedo presentar, pero a la semana de días, dos semanas, hizo una gira por Latinoamérica, creo recordar, dando seminarios y en esos seminarios salía levantando 220 o 230 kilos. Hostias. ¿En qué se traduce esto? Suena raro. Claro. No me voy a presentar porque voy a dar positivo. Digo, no puedo presentarme. ¿Ha fallado esto? Cuidado. Pues ya está. Así con todo. Sí, sí, sí. Bueno, volviendo un poco al... Dejando un poco de lado la química, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar en el gimnasio? Porque al final, yo voy a poner mi ejemplo, a mí el gimnasio nunca me ha llamado la atención, es verdad que ahora me está gustando más, pero he estado apuntando dos veces y la segunda vez, al tomármelo con una mentalidad diferente de que me guste realmente es cuando estoy yendo y mejorando, porque antes iba y, bueno, iba por ir, porque no hacía nada prácticamente. ¿Qué consejo le das a alguien que quiera empezar en el gimnasio? Vale, dos consejos. Lo primero, el primero y más importante, no te compares con nadie, ¿vale? Porque cada persona, al igual que hay pollas así y hay pollas así, aquí lo mismo, la genética manda, lo que hay es lo que hay, entonces no te compares. Y lo importante es que tú como persona has de tener claro que lo que importa es lo que tienes en el espejo, lo que hay frente al espejo y ese es tu rival y eso es lo que tienes que avanzar y está claro y no tengo duda de ello de que todos, en mayor o menor medida, pueden mejorar y pueden avanzar y eso es lo único que importa. Ya está. ¿Vale? Porque todos quisiésemos ser Brad Pitt, oh, qué guapo, tal cual, bueno, de hecho Brad Pitt puede decir uno, pero es lo que hay, entonces aquí lo mismo, tienes que compararte contigo mismo y progresar, ser mejor de lo que eras ayer, de lo que eras la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, siempre y cuando tú quieras y lo hagas por y para ti. Ese es el primer consejo, ¿vale? Que te centres en ti. Y el segundo, que no te cierres en nada, que si se ha puesto de moda el culturismo y ahora está de moda pues esas terminologías que se usan, de mira mi split de entrenamiento, mira esto, mira tal, el rir, el no sé qué, el tal, y parece que es todo como muy sectario, ¿no? O tiene que ser así, no, el entrenamiento es ABC en ciertas cosas, en lo básico, pero en otras que cada uno encuentre lo que le gusta y lo que le mueve, ¿vale? Que no quiera el típico entrenamiento que esté de moda o al típico entrenamiento culturista. Si te gusta el crossfit, haz crossfit, si te gusta hacer powerlifting, haz powerlifting, si te gusta hacer algo híbrido entre powerlifting y culturismo y crossfit, hazlo. De hecho, yo he entrenado así muchos años y a mí me ha gustado entrenar parte pesada enfocada en powerlifting con ejercicios básicos, con su progresión de cargas, con descansos más largos para luego introducir entrenamientos enfocados más a la hipertrofia de carácter de culturismo donde hay descansos más cortos, con descendentes, con superseries, enfocado más en estimular el músculo y a su vez introducir ejercicios o entrenamientos de carácter más crossfitero donde metes ahí diferentes movimientos con peso corporal, con circuitos y lo unía en lo mismo, tío. Entonces, es a lo que voy. ¿Por qué? Porque lo importante es disfrutar porque si no disfrutas no vas a durar una mierda, tío. Eso está claro. Lo importante es disfrutar. Entonces, que cada uno lo busque y el consejo que te doy a ti es eso, tío. es tal cual, es tal cual. Yo ahora lo disfruto o me gusta más, entonces voy todos los días, intento mejorar, pero antes, antes no, antes lo iba porque simplemente quería cambiar mi físico y como que eso no era motivación suficiente como para seguir yendo. Pues ahora es eso, tío. No te cierres sin nada y sobre todo eso, tío, que encuentres lo tuyo. Que encuentres eso que te mueve, que te aporta y avanzar y potenciarlo y avanzar sobre ello y mejorar y seguir. Hablando esto de disfrutar, Marcos, ya que le estamos dando este pequeño enfoque así de una manera un poquito breve, ¿realmente tú crees la frase de men sana incorpore sano? Tú has llegado a disfrutar muchísimo del mundo del fitness, del gimnasio y demás y lo que tú dices ¿está enlazado realmente tanto la cabeza como el cuerpo? Sin duda, tío, sin duda, tío, sin duda, pero creo que es mucho más importante que lo mental para que lo físico pueda estar desarrollado al máximo, ¿vale? Partiendo por ahí. Pero más allá de eso, que el entrenamiento, si tanto yo como profesional en este lo que le recomiendo y les digo a la gente con la que trabajo, que lo vean así, porque es lo importante a la larga y sobre todo lo que me ha aportado es que me ha hecho muy fuerte a nivel mental, tío. O sea, lo físico se extrapó en lo mental y sobre todo en situaciones que igual duras de mi vida, momentos donde no tenía ganas de hacer nada, que nada me movía, tío, podía aceptar no ir al gimnasio durante dos o tres días, pero el cuarto iba, me forzaba a ello porque sabía que tenía que estar ahí, que no me gustaba nada, pero sabía que dejarme ahí los huevos me iba a hacer sentir, cabrón, mira lo que estás haciendo, mira lo que acabas de hacer ahora. Disciplina, ¿no? Exacto, tío, y eso te refuerza como persona y a nivel mental no solo es lo físico, no solo es lo fuerte que eres físicamente, sino a nivel mental, sin duda, tío, y está enlazado, y va de la mano y yo creo que hay que darle más importancia a lo mental porque además, por mucho que tengas un momento específico, un objetivo en ir físico, tienes que cuidar eso mental para que lo físico se refleje como tal. Pues sí. Esto que comentas ahora es como muy de desarrollo personal, ¿no? Hay muchas personas exitosas que dicen el gimnasio es súper importante, en plan, mucha gente exitosa, siempre habrá alguna excepción, pero hay muchos que dicen que el gimnasio es fundamental y llevar una disciplina que te da el gimnasio es súper importante para llegar al éxito que estás buscando. Es que, mira, yo, en base a esto que dices, tengo una teoría que es mía, ¿vale? Que es en el último tiempo, que hago balance de los últimos años y yo soy una persona, no voy a hablar como si fuera un viejo, bueno, que tengo 30 años, que realmente estoy en un... He visto bastante, ¿vale? Yo he vivido los 90, he visto todo y estos últimos años han sido tiempos muy fáciles, ¿vale? Tiempos muy fáciles donde la gente se ha acomodado, donde la gente... Porque hay un debate... Sí, sí, estaba para mucho porque había un debate de la gente, cuando se encontraba mal, cuando tenía un problema, cuando le afectaba algo, cuando no le apetecía hacer algo, intentaba, ¿vale? Llenar ese malestar, ese vacío con algo fácil, con un estímulo que le hiciese sentir bien al momento, ¿vale? Con un premio, con algo que le salvara de esa sensación, de esa situación. Por ejemplo, videojuegos, comida, que es a lo que mucha gente acude cuando se siente mal o algo, ¿no? Entonces esto, ya dejas de tener el pensamiento de escuchar, que el ser humano ha sido siempre así, estoy mal, me siento mal, estoy estresado, tengo una carga de trabajo, tal, me jodo y bailo, es lo que hay, ya está. Entonces, por eso, es necesario, yo creo que, al igual que en el día a día, no hay una parte donde entrenes esto, esa dureza, ¿vale? Que yo creo que el servicio militar quizás estaba un poco mal, pero es necesario algo de que te den esa disciplina, ¿no? Que se ha ido perdiendo porque hemos vivido tiempos fáciles donde nos lo han dado todo, ¿vale? Entonces yo creo que el gimnasio va de la mano de lo que tú dices, de ya que no hay eso, pues el gimnasio va a ser mi templo, va a ser mi sala de tortura, entre comillas, mi sala de crecimiento personal, mi sala donde no solo yo crezca como persona en lo físico y en lo mental y me sirva para extrapolarlo al resto, a lo laboral, a lo personal, a lo familiar, al resto de cosas, de problemas que tengamos en el día a día, sino también para sacar todos mis males, para sacar toda mi mierda, para sacar todo ese estrés de mi trabajo, mis estudios, mi situación de malestar con problemas familiares o con mi pareja o con algún amigo, ahí sin duda. Y yo creo, yo la vez que lo he pensado, creo que a personas como tú dices ahora, gente exitosa que lo dice, porque yo tengo ese pensamiento, es lo que nos da, y de hecho mi pensamiento cuando estoy ahí en un entrenamiento duro o en un HIIT, porque hacer un cardio HIIT a mí me gusta porque me ponga el límite y cuando la mente me dice por un lado, hostia tío, para, y otro yo que me habla, sigue hijo de puta, sigue, sigue, sigue que va a durar solo 30 segundos más, pero ya verás que bien te vas a sentir, y vas a ir un poco más allá, ya tendrás tiempo a descansar, ya tendrás tiempo a tocarte los cojones, ya tendrás tiempo a sentarte en el sofá, claro, entonces va de la mano de eso tío, me enrolla un poco, pero yo creo, nada, no te preocupes, de hecho, yo quería decir una frase muy buena que para enlazarlo con lo de Marcos que hablaba de los tiempos fáciles que escuché en un podcast tío y es que dicen que los tiempos fáciles crean a gente débil y la gente débil crea momentos difíciles o tiempos difíciles y esos tiempos difíciles generan a gente fuerte, esa gente fuerte vuelve a generar tiempos fáciles y así otra vez el círculo y todo el rato tío y es que es verdad, después de la tormenta siempre viene la calma, cuando hay mucha calma vuelve la tormenta tío, y si no estás preparado para ello en esos momentos solo van a, esto, sin ir más lejos, Darwin tío, solo la adaptación, solamente en esos momentos va a irle mejor a esa gente que está preparada para ello, entonces por eso quizás aparte de que es mi trabajo me aporta tanto el gimnasio y no el gimnasio solo sino el entrenamiento, el ejercicio físico, el deporte, la actividad física en sí y le debo tanto y me ha gustado tanto ya desde pequeño, desde pequeño siempre lo he visto así, lo he vivido así, dar mi máximo ahí, pero no por ser competitivo y querer compararme con alguien o competir contra alguien, no contra mí mismo, de ponerme a mí al límite, sentirme vivo, es lo mejor que hay yo creo, claro tío, en esos momentos me siento vivo, cuando estoy sufriendo ahí y el corazón se me va a salir por la boca o digo hostia, es que no sé si saldrá una repetición más, ¿cómo que no lo sabes? Sal de dudas, intenta hacerla, pues eso me aporta tío, eso me da vida y me fortalece como persona, tal cual. Este último, bueno, esta última conversación es que da para muchísimo, pero bueno, nos queda poquito a tiempo así que vamos a seguir pasando, ojalá podamos volver a retomarla en otro momento porque es que me parece increíble, entonces, nos quedan tres temas solo así que vamos a ir un poquito rápido que nos quedan 10 minutillos y acabamos. 5-5 minutos. Bueno, 5-10, vamos viendo, vamos viendo. ¿Qué edad crees que es la mejor para empezar en el gimnasio? ¿Crees que hay una edad límite? ¿Empezar muy joven es malo? ¿Qué opinas? Vale, sería difícil establecer una edad como tal, vale, de hecho tendría que pensarlo un poquillo para ello, pero yo creo que si ponemos una edad promedio, 15-16 puede ser una buena edad para empezar a entrenar ya bien, ¿no? No estoy diciendo con esto que con 14-13 no puedes ir a un gimnasio, pero siempre hay que adaptarlo a la situación de la persona, es decir, yo incluso niños de 6-7 años, 5, verlo como una especie de juego, de actividad, sin ir más lejos, imagínate un niño de 6 años que está en el parque, imagínate que ve una barra y se cuelga, ya está haciendo agarres, está entrenando, está entrenando, vale, pues empezar por ahí, ya es una actividad, ya es ejercicio, sin ir más lejos, entonces adaptarlo siempre a la situación, entonces mi respuesta es, cuanto antes se inicie en lo que es el entrenamiento, el deporte, el ejercicio físico, sea cual sea una forma u otra, con autocarga, peso corporal, adaptarlo a la situación de la persona, cuanto antes mejor siempre, y de hecho yo hubiese agradecido empezar mucho antes, y que mis padres incluso me hubiesen inculcado, vamos a cogerlo entre pinzas, porque sin ir con los padres de papá, hace esto, no de querer tener un hijo, un portento físico a nivel deportista en el día de mañana, no, no, pero de que me hubiesen inculcado ciertos valores que mis padres no tenían, lo que yo tengo en cuanto a alrededor del entrenamiento en sí, sabes que a mis hijos probablemente, pues se lo des, claro, claro, de hecho te iba a comentar que hay un padre que a su niño le cuelga de dos aros con dos, tres años, y el chaval a los cinco años ya es capaz de subirse una espaldera, pero porque al final ha trabajado su propio peso y no es que haya, no se haya forzado, o sea, se haya forzado su cuerpo, sino que simplemente con su propio peso ya sabe moverlo y es una habilidad que has descubierto o desarrollado antes y la puedes aplicar luego más adelante en tu vida, que es lo que comentabas tú, de colgarte simplemente con seis años en la vara del parque y ya está. Correcto, y sin ir más lejos, hay estudios que lo demuestran que hay edades específicas donde son momentos muy buenos para desarrollar ciertas capacidades físicas a potenciarlo al máximo, que va de la mano de lo que tú dices de este niño con cinco años hace eso como el que se pone a beber un vaso de agua porque para él es normal y por qué sabes esas adaptaciones a ello, entonces sí, pero aquí habría que hacer un paréntesis y por si alguien ve esto y va, porque la gente es como es, mi mente ya va pensando en la gente que pueda pensar guau, pero hay que darle libertad al niño en todo momento sin exigirle, sin ser el típico padre capullo que quiera tener ahí a un niño que sea sin hacerlo trending topic ni querer sacar pasta de él, sino darle libertad y que el niño decida y elija y si no le gusta hacer esto decirle, vale hijo, no te gusta, pero vamos a hacer deporte que sano, vale, que te gusta, a ver, te gusta jugar a la pelota, te gusta, pero vale siempre eso, pero es interesante siempre desde bien pequeño inculcar valores de esos tíos, siempre. Yo creo que ya tiramos al último temita, los dos últimos ya tomo por culo. Marcos, esta sí que es súper concisa, ¿se liga más estando fuerte, sí o no? Pues tío, qué buena pregunta, es difícil de contestar, pero yo creo que sí, no, sí no, porque a ver, si eres una persona que se mete a ello para ligar más, para gustar más y tal, probablemente te dé ese plus, ¿no? Porque a mí me ha pasado de que sin querer buscarlo, pues le ha llamado la atención a gente, a chicas que busquen, o chicos, bueno, pero a mí me gustan las chicas, hoy en día dices algo y te señalan que les guste ese tipo de físicos, ¿no? Porque hay muy grandes, no, pero luego la verdad, mentira, hay muchas que les gustan, que estén fuertes y tal, pero a lo que voy, yo dio la casualidad, tío, de que me apunté en el gimnasio por y para mí, entonces nunca pude ver si realmente ligaba más o no yo antes, pero sí que he visto que a nivel superficial pues me han acercado muchas, eso sí, eso sí. Entonces yo diría, yo diría que sí. ¿Y hombres? También, tío, también. Pues que yo he visto, he escuchado por ahí mucho, sobre todo se me acercan, más hombres que mujeres. No, no, más, 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 a mí más, a mí más, de verdad, de verdad, y de proponerme cosas así torraras, sí, 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 pero muy, de verdad, de verdad, de verdad, sí, sí, y de hecho, sí, de hecho, mira, a nivel así de físico y de directos de esto, hombres más que mujeres, sin duda. Mucho más. sí, sí, total, tío, total. Bueno, ya cerramos, yo creo, el podcast, Marcos, con una pequeña reflexión y decirte, Marcos, ¿a dónde te proyectas o qué planes de futuro tienes de aquí a unos 5, 10 años? ¿Dónde te ves y a dónde quieres llegar? Pues mira, tío, la vida da muchas vueltas, ¿no? Y al final, lo importante, yo creo que, como persona, aunque siempre hagas lo mismo, eso mismo ha de estar desarrollado, ¿vale? Es decir, que vaya cambiando, vaya creciendo, no necesariamente creciendo, pero igual en un momento estás enfocado en una cosa y en otro momento en otra, ¿no? Entonces, hay tiempos para todo. Entonces, yo como me vería dentro de 5, 10 años, de la misma forma, pero con un enfoque distinto, un enfoque quizás más dado a la salud, como tal, no estoy diciendo que ahora no está enfocado a la salud, pero que trabaje con personas pues con otros objetivos, no tanto a nivel superficial, no tanto a nivel físico, sino pues imagínate, la típica señora, madre de casa, que tiene un estilo de vida que con la carga que tiene, tiene un perfil en cuanto a sus analíticas que tiene que mejorar y que vaya enfocado a eso. Es decir, seguir más lejos, por ejemplo, yendo al grano, me veo igual con mi consulta ahí trabajando con gente así. No dejando de lado el sector del fitness que me gusta, lo físico, pero sí un poco más yendo a, asentando ahí, ¿no? Que depende también, ¿por qué? Porque viendo que ahora precisamos del móvil para todo, de la tecnología para todo, de las redes sociales para todo, pues vete tú a saber. Pero sí que me veo viviendo de esto como hasta ahora, como en estos últimos años, pero un marco un poco pues ya de la mano, manteniendo mi esencia, pero en esos momentos pues tendré 35, 40 años que eran un poco más de la mano de otro tipo de gente que irá avanzando y creciendo conmigo. Entonces, básicamente en eso, tío, un crecimiento un poco más enfocado a eso. Pues muy bien, yo creo. muy buena mentalidad, la verdad, me gusta. Y me gustaría, de hecho. ¿Te gustaría? Pues genial, seguro que lo ves. Entonces ya... Por eso lo veo y veo el foco ahí y es como, yo creo que para conseguir algo antes de conseguirlo tienes que proyectarlo, porque cuando lo proyectas y lo ves, solo te queda hacer por ello, tío. Totalmente. Pues hemos acabado, si quieres decir algo por acabar, pero hemos acabado ya. Nada, que un placer enorme una vez más de corazón y que, oye, que esta vez lo hemos hecho así online, pero si... Sí, sí, por supuesto, en cuando se pueda. Ojalá, tío. Y si no, queda aquí dicho, cuando me pase por vuestra zona, os doy un toque, nos hacemos un entreno, nos tomamos un café, una comida, un montón, y hacemos alguna otra cosa si queréis, pero... Sí, sin grabar, sin falta de grabar nada. Eso es. Vale, pues oye, un placer. Joder, Marcos, tío, pues muchísimas gracias por todo, Marcos, gracias por ser como eres, tío, tan cercano y joder, que da gusto, coño, tener gente así. Así que nada, pues vamos a despedir. Vamos a despedirnos ya. Me ha parecido un podcast de la hostia, así que espero que los que lo estéis viendo también os haya gustado, suscribido, darle like, compartirlo, y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.